¿Cuál es el hambre con esto, nada más, no? Más allá de que sea cierto, que no sea cierto, digamos, o sea... Sí, no. La única noticia va a ser esa. Víctor Santamaría. Tuvieron conflictos gremiales con Víctor. Sí, ya... Venía, venía, estaba... Un feminista que tiene 5 porteras de edificio por cada 90 porteros varones. Pero se veía venir. Bueno, pero el Pepe era menemista, el padre de él era menemista. ¿El padre de este, de Santamaría? De Víctor era menemista. Pero estaba al caer el tema. Sí, hace rato que venía la cuestión ahí. Sí, a mí no estaban firmadas las no, hasta allá cuando desaparece el nombre. ¿Viste? Y él es lo que te dice que algo pasa mal. ¿Viste? Sí, cuando aparece el nombre de los periodistas. Hizo una intentona cuando estaba en el Club Barracas de... Hacer la misma carrera política que Heller en Boca. Y se le metió a la competencia un chabón de Scioli y al final siguió en Gelizi. Así que... Sí. La misma cuestión de siempre. O sea, se crean internas antes de ganar nada. Una... Sí, no, no, te entiendo. Pero yo te digo, se veía venir. Y... 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 Y...